Música Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, son dos videos más para este canal En este caso es un video normal Como pueden ver Ayer me instalé StumbleGuides Y ya he jugado unas partidas Me conseguí este pingüinito justo ahora Que me gusta mucho y por eso me lo quipé Y bueno, vamos a ver como me va en esta ronda Porque todavía no soy como muy bueno Solo me sé algunos protips O sea, no tantos protips Pero me sé como uno por lo menos Eso es lo único que me sé Como pocos protips Y en pocos mapas la verdad Porque no me ha tocado todos los mapas ya Claro que empecé a jugar ayer Empecé a jugar justo ayer Y justo hoy conseguí las cosas Oh, Humber Stumble Este me gusta mucho Me gusta mucho Lo que a veces me hace perder un poquito Porque, ¿sabes? Hay que ir saltando por acá No Eh, se me buqueó el juego ¿Qué pasó? Si no hago eso no puedo llegar Pero es que A ver, vamos más rápido Please A ver, no Tengo que dejar No, ya Todo el mundo se va a clasificar Todo el mundo se va a clasificar Si estoy aquí con Este señor Ahí está No Eh, pero casi No Le han metido una al pobre pingüino No, se me caigo A ver, hay que esperar a que esto haga así Y wey Ahora sí Pasamos Pasamos O no pasamos 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 Dios mío La cantidad de gente que se va A 16 restantes solamente Y ahora creo que son 8 restantes Lo que deben de quedar ahora No sé Bueno, vamos a ver Ok Este nunca lo he jugado Pero creo que es Que le tiran bombas Yo me paro acá arriba Y creo que no me caigo, ¿no? Ah, sí me caigo O no sé Qué onda Oh Ah, van reventando Esas cosas Ay, Dios mío Y hay tiburones gigantes Exageración Dios mío A mi mierda Sí Sí Me clasifique Ay, pobre pingüino Lo han tirado para el agua Pero Me clasifique Sí Bueno, ahora vamos a ver Cuán mapa nos toca Pero Creo que ya Ahora sí gana uno solo, ¿no? Ok Superfly En este mes Una pila de papel Claro que hay porotipos O sea Son muy fácil Los protips aquí Pero Bueno No No había un No existe un protip Que Sea de Meterse en el agua No sé por qué hice eso La verdad Pero Ok, ok Tum, tum Ahí está Ok A ver Por acá Por acá Listo Sí Vamos No Casi Casi No Casi ganaba Casi ganaba Felicidades El Siu No Casi ganaba Amigo Casi ganaba Bueno Bueno Hey chicos Si Si quieren que los comentar Déjanme los comentarios Si quieren Oh Oh Espérate Espérate Que vamos a Ahorita les hablo de eso A ver A ver Que me sale A ver Ojalá me salga el tiburón Me gustan mucho el tiburón La primera épica Y es un rey verde Me encanta Me encanta A ver Me lo voy a equipar justo ahora Me encanta Una épica Y me encanta Tum Me encanta Mira que lindo está En mi Como cuarta o quinta partida Me tocó este Un rey épico What? Díganme en los comentarios Si quieren que me compre El Pass El Stumble Pass Que Te dan ahí un montón De personajes Díganme si quieren Que lo compre Ok? Solo Tienen que dejarlo En los comentarios Si les gusta Stumble Guys También lo pueden dejar En los comentarios Y pues Que hice Que hice Y caigo aquí Y caigo aquí A ver Déjenme en los comentarios Si quieren que yo Les compre A ver Me compre El Stumble Pass Y pues Me lo compro Y ahí Vemos en directo Vamos a estar en directo A ver si nos toca Algo Legendario O alguna de las skins Especiales Porque por lo que he visto Hay skins Especiales Y todo No 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 A ver Si 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 Vamos 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 que se puede Vamos que se puede A ver A ver Como lo he visto Hay como skins Especiales En este juego No Solo puede Si Me clasifique Me clasifique Por pelo Si Por lo que he visto Hay skins especiales Entonces Ustedes Díganme en los comentarios Si quieren que Que compre El Stumble Pass Se suene medio mal A ver No me vas a ganar Jeje Jeje Por eso Se quedó ahí atrás A ver No creo que No 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 A ver Yo me subo aquí No Pero que es eso No A ver Esto es facilito La verdad Porque se puede Hasta coger por acá No 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 Ya Ya perdí Ya 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 perdí Ya perdí No es que lo sabía Ya Ya perdí Pues Díganme si Si quieren Todavía no se acabó el video Ok Díganme si quieren Que me compre El Stumble Pass Yo me lo compro Y gastamos todo esto En raro o mejor Raro o mejor Y en raro o mejor Y todas esas cosas Ok Eh No las gastamos Para ver si nos tocan Algunas de las esquinas sociales No Eh Eh A ver Como que Todavía no se me ha Uh 25 gemas Si yo no gano esta Ahora que voy a jugar Ustedes me tienen que poner Un reto En los comentarios A el Fall Este Este Yo sé cuál es Ese Me ha tocado una pila a veces La verdad No voy a mentir Eh Yo Yo solo espero A que la gente Pase Y después Es que yo Oh 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 Ahí está Yo no paso Yo Toma Ok No No me caí Me caí Me caí Corre 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 No 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 Chicos Pónganme un reto En los comentarios Algo es algo Hay que hacerlo Hay que cumplir Con las normas Y bueno chicos Si les ha gustado Este video Denle un buen like Suscríbanse Si quieren más videos De este estilo Porque me lo estuvieron Pidiendo mucho En los comentarios Y adiós Cualquier No 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 no